Aplausos Buenas noches a todos y bienvenidos. Leo unas palabras para entender un poco mejor el encaje de la música en este acto. La coral cantará al inicio el imitatorio. Se retirará y tendrá lugar el pregón a cargo de la señora Jacqueline Lacombe. A continuación, la coral volverá a cantar el magnífico para terminar con el hilo. De esta forma, recordamos a San Lespes con presón de Reyes a través de la liturgia propia pregorial. Aplausos 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 Amén. Gracias.